Dulce Poder Tus juramentos y mi fe, tu amor el día me hace odiar La noche apaga mi rencor, porque ya viene a recordar Que no soy nada sin tu amor La noche me hace volver enloquecer La noche calma mi ansiedad, porque te espero y creo en ti Que me atormenta sin piedad, que lo eres todo para mi De noche sueño es nuestro ayer, y cuando llega el despertar Yo te maldigo sin querer, y es que te quiero a mi pesar La noche me hace volver enloquecer Amiga veneno, veneno Amiga veneno Es medianoche en un cuarto, ella va a subir Oigo sus pasos acercarse, veo la puerta abrir Abril, así vestido color carne, sabanas de azul Cortinas de seda, su cuerpo allí Amiga veneno Me veo hablando con paredes hasta el amanecer Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno, tu amor es el fuego que enciende mi piel Y cada noche en mi cuarto me dices ven Me dices ven, me dices ven Me dices ven De principio a la noche en el amor de mi corazón Amiga veneno, me dices ven, me dices ven Me dices ven, me dices ven, me dices ven Me dices ven, me dices ven, me dices ven Y en cada cama te duermas Y en cada cama te duermas te quiero ver Y nunca ya leo mamá Vale más perder un minuto Que perder la vida en un segundo Nuestro amor se nos contagió De ese virus maligno que da profundo Aquel cariño que existió una vez Se encuentra en coma Le han diagnosticado un cáncer Sin pena, sin gloria No dejamos caer Inconsciente, alta fiebre, sin alivio Le dio neumonía a los besos Agoniza con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento que sentías Cuando eras solo mía Se ha infectado de hiel Amorcito enfermito Ya no creen en optimismo Se murió Es mejor seguir discutiendo Que guardar silencio sin remedio Preferible la soledad De estar acompañado en su sufrimiento Aquel cariño que existió Aquel cariño que existió una vez Otra vez Y el sentimiento que sentía Y el sentimiento que sentías Cuando eras solo mía Se ha infectado de hiel Amorcito enfermito sin remedio Ya no creen en optimismo Se murió Y se murió Y se murió Y se murió A través del tiempo A través del tiempo A través del tiempo he venido Escuchando que hablan del amor Se murió Y se murió Dice que es la gloria Que es un don divino Que lo impuso Dios Y yo me pregunto si eso es tan hermoso ¿Por qué tengo que sufrir? Si yo te amo tanto dime las razones ¿Por qué no me amas a mí? Si yo entrego el alma en cada beso que doy ¿Por qué me traicionan? ¿Será que la vida no guardo para ti un amor verdadero? A veces quisiera renunciar al amor pero es que no puedo No pierdo la esperanza de un día escuchar que yo soy tu dueño No pierdo la esperanza de un día escuchar que me digan te quiero Dulce poder ¡Oye, Seba! Anoche yo soñé con ella Pero fue solo un lindo sueño Tierra Anoche yo soñé con ella Algo que espero de hace tiempo Soñaba que vivía con ella Que solo se escuchaba el viento Que la besaba con locura Y todo lo hacíamos en silencio Y después Y después En mis brazos se dormía Y lloré Porque sentía mucha alegría Pero fue solo un lindo sueño Porque vivo pensando en ella Pero ella nunca tiene tiempo Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo en un momento Pero ella nunca tiene tiempo Hoy se va Donde están esos amigos Que me decían Que en las buenas y en las malas Conmigo estarían Que cosas tiene la vida Todo era mentira Porque de mí se alejaron Cuando yo caía Y solo me quedó uno Que me sonreía Y solo me quedó uno Por toda la vida Como te ha dicho escorriendo Los sentimientos El chaval Bienvenido a ti En esta ocasión Esto no va para usted Decían mis amigos Somos tus amigos Por toda la vida Te seremos fiel Me sentí halagado Y muy superado Casi mi fortuna Con ellos gasté Surgieron problemas De mi economía Por un corto tiempo Desaparecí Y aquellas palabras Que tanto decían Ahora me doy cuenta Que no eran así ¿Dónde están esos amigos Que me decían Que en las buenas Y en las malas Conmigo estarían Que cosas tiene la vida Todo era mentira Porque de mí se alejaron Cuando yo caía Y solo me quedó uno Que me sonreía Y solo me quedó uno Por toda la vida Si señor Es lamentable el caso Comprender Cuando se hace Leña de árbol caído Pero con fe En Dios Oye Rubén Mucho cariño Mi hermano Es chaval Oye esa guitarra Una y mil mujeres De mi compañía Me daban placeres Y me divertían Producto de todo Lo que yo tenía Pero en realidad Nunca fueron mías Escuchen señores Esta triste historia Que por este medio Hoy les canto yo Es algo ficticio Es un realismo De algo muy serio Que me sucedió Los amigos y mujeres Que me divertían Todos me lo celebraban Cuando yo tenía Pero al verme en decadencia Todos los perdían Y solo me quedó uno Por toda la vida Y solo me quedó uno Por toda la vida ¿Estás escuchando A mi padre DJ Scorpion? Que tristeza de la vida Y solo me quedó uno Por toda la vida